Música El punto extra de Burros Blancos abriendo formación con cinco receptores de la formación Tenemos al Conevaca, Aldo Herrera, contando el pase, completando el envío y de nueva cuenta haciendo bueno la notación El punto extra de Burros Blancos abriendo formación con cinco receptores de la formación El punto extra de Burros Blancos abriendo formación con cinco receptores de la formación Allá van varias yardas perdidas por parte de Gamos Quien ahora desde la yarda 15 tendrán tercero y largo Aquí viene Emiliano, contó largo, sale la carrera por el centro del campo, trantavilla el corredor Lo lograron primero en la yarda 20 Oportunidad y es por avanzar, balón ahí en la yarda 45 para Burros Blancos El Conevaca baja el balón con el corredor, viene por carrera al lado derecho, sigue moviendo las piernas Se aferra a la barrera blanca, la defensiva de Gamos La primera oportunidad y 10 yardas para avanzar, balón colocado en la yarda 23 Grabaron lo homicida en esta noche, como vac encontraron lo Calabila el corredor, sale el tímida en la yarda 27 Te dedo a salir en la yarda 27 Conevaca baja el fuerza USB de la cancha, le asegura de적인 las piernas Por la tímida en la yarda 30 En ¡Gracias! ¡Gracias! Nueve yardas por avanzar Y Emiliano en los controles Presenta doble gemelo Uno de ellos va por el balón Con él esconde la carrera Y Emiliano por el centro Ataca la defensiva de Burros Blanco Quienes se ven doblegados Tercera oportunidad para Gamos Ya voló un pañuelo Ahora va contra el receptor Suelta ya el escape Completo el envío Pase de primero y diez para Gamos Fue manco Vamos a ver de qué se trató este pañuelo Que está un posible sujetando En la jugada Se mantiene el avance de la visita Lo dejó manco como primero y diez Formación abierta Con doble gemelo en la formación Ahora va contra escopeta Hombre en movimiento Con él en el caño Otra vez misma jugada De la teleofensiva anterior Por el centro del campo Emiliano vuelve a ganar Yardas en esta ocasión Solamente tres Ahí está El equipo que dice hoy Vierta y blanco Juntas en blanco También vivos en azul Con una segunda oportunidad Y siete por avanzar Pase el lado izquierdo Incompleto el pitch Quienes llaman Buscando por vía aérea Esas siete yardas Ahí está Escopeta Corre Vas Busca Tiene tiempo Fuerte el brazo En la izquierda Y es Incompleto Bien custodiada La zona Por dos burros blancos Contra un solo gramo El camino Esas siete yardas Y es Es que el partido Que no es O sea En la izquierda Que no es Que no es Que no es Que le garbage No es Segunda oportunidad ¡Gracias! 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 Bueno y con la anotación terminó el cuarto iniciamos este segundo cuarto con el marcador 14 para burros blancos 0 para gamos en esta cuba en este otoño gamos con cuatro receptores de la curvación presentando con el corredor acompañando al coreban en protección de pase el corredor en pase al centro del campo el envío es incompleto ahí está gamos despertando ya en el segundo cuarto tardó todo un cuarto para reaccionar y vamos a ver si concreta con punto sexta ofensiva mientras tanto regresa a jugadas terrestres ahí está por el centro del campo acarreando el balón se queda atrás de la línea el golpeo volaron allá va el coreban buscando lado derecho el pase es completo otra vez con cargo el envío pero segunda oportunidad escopeta el coreban buscando alguna opción al aire salieron cinco receptores el corredor es el que toma la bola ahí salió en pantalla por el lado derecho y allá va el número diez escapándose la diagonal falta uno y se quedó el corredor número diez en primer gol yarda dos para el amo y 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 no la pudo rebasar solamente consigue dos yardas en este carreo donde jugarán segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar coreback allá escondiendo no baja el balón con el corredor por el lado derecho se escapó y se queda muy cerca del primer y diez burros blando el primer y diez buscando mantener la ofensiva Aldo herrera con un corredor ahí a su lado izquierdo otro allá atrás de la línea de golpeo van con el corredor que tenía Aldo a su izquierda pero no pudo conseguir pasar la línea de golpeo le encargan al intentar ahí está burros blancos hay un pañuelo es el retraso de juego en contra de burros blancos primera oportunidad y diez yardas por avanzar en la yarda 20 para viajar tres equipos favoritos a la gente para los dos que se engan a la gente 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 buscó por el centro sin embargo que se engan a la gente pérdida de una o dos yardistas para la gente y Regresamos a la primera oportunidad de Burros Blancos, busca opción al aire, al centro del campo, es incompleto el envío, buscaban al número 10 de Burros Blancos, debía de quedarse con el primer y 10 de Burros Blancos, ahí viene Aldo Herrera, buscando opción al aire, vuelve a pegar en las manos el receptor, bajó el defensivo, y ahí estamos con el tercer oportunidad, Aldo sale para atrás, protege la línea, pase pantalla, completo el envío, empieza a mover las piernas del corredor, por el lado izquierdo, por el centro, corta, mueve, 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 hasta llegar al primer y 10 de Burros Blancos, mantiene la ofensión el equipo Politécnico Nacional. Tenemos entonces, la primera oportunidad para Burros, por el centro del campo, moviendo las piernas, y tratando de encontrar el primer y 10, pero enfrente la muralla blanca de los Gamos, no por otras, 8 para primero y 10, en segunda oportunidad, Orebac de escopeta, doble gemelo en la formación para el equipo del Politécnico Nacional, Aldo Herrera para atrás, Aldo Herrera para atrás, se planta, no encuentra el receptor, y empieza a correr, empieza a mover las piernas, bueno, los bloqueos, sigue a mover las piernas, no un hombre, le falta, y hay primer y 10 para Burros Blancos, número 18. Dejo una oportunidad para Orebac de escopeta, allá va Aldo buscando al receptor, baja al centro, para trabir la pierna, el equipo del grupo, para Trábulo González, por lo largo del equipo de Burros. Primera oportunidad para Orebac de escopeta, balón colocado en la llena, 30, en shop-done, van por aire, vayan con el 12, el suelito, la toda la temporada sigue corriendo el reloj. ¡Cambio, cambio, 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 cambio. Burros blancos y aguilas blancas harán lo mismo, pero por parte de Onefa. Aquí regresamos a las secciones del segundo cuarto o último minuto del encuentro en tu primera mitad. El pase es incompleto, allá dirigido al número nueve. Allá va Aldo buscando el envío al lado derecho, pase completo. No se sale Roberto González. ¡Escoplao! A pesar de la cobertura de Montrador. Ahí están ya en la línea de golpeo, yarda tres. Intento de conversión, pase al lado derecho, pase es incompleto. Número treinta y dos, deja caer el ovoide. A pesar también, la Gamos buena la defensiva, incomodó la recepción. Así que nos quedamos solamente con veinte para Burros blancos. Seis para Gamos en este segundo cuarto. Finalizar a la primera mitad. Viene ya la que va a ser ofensión, por parte Gamos seguramente un par de cuantos más. Y nos sigamos al espacio. Venga la oportunidad, ya no pasa nada. Venga la oportunidad, ya no pasa nada. Vengaenez, nos resolution. Para ¡No me p try! ¡No! ¡No me p try! Música Muchas posadas, esto va a ser un pleno. Sin embargo, la ganancia. Gracias. ¡Venga, burros! ¡Que no te avance! ¡Que no te avance! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Paragamos, cae, ahí en la yarda 20, donde viene otra primera oportunidad, 10 por avanzar, por el lado izquierdo va la carrera, siguen los bloqueos, finalmente lo detiene la defensiva, es el número 40, ahí está la ofensiva del Politécnico Nacional, Burros Blancos, buscará al receptor, van por él, van por él, no ha visto que lo persiguen, ya sintió la presión en su espada, y decide soltar el balón para no ser capturado, y no perder yardas, ahí Ayala manda a todos a pase, situación aérea, ahí está Iram Ayala, el pase al lado izquierdo, a la esquina, a las diagonales, es interceptado, el balón con los gamos, el balón de la yarda 5, primer día para los de Comanco, número 20, Ahora, jugadores de Caño, el balón, el balón de la yarda 5, primer día para los gamos, el balón de la yarda 5 y después se vio a la ciudad, el balón de la yarda 5, primer día para los gamos, saluda, a la derecha, a la derecha, a los gamos, saluda y a la derecha, a las 10 por la cabeza, y finalmente van a mover las cadenas primero 10 para Gamos ahorita buscamos hay en el plazo del centro pase completo conectando con el número 34 de la pandemia poco de las cadenas venimos a ese equipo en aquel ajeno va a hacer el touchdown agarantación Así que a pesar de ser pretemporada tienen que tomar las cosas ya en serio porque no pueden estar cometiendo con estos errores. Mientras tanto Gamos aprovecha la situación de Anímica y está con dos puntos más en el marcador. Ocho puntos totales. Ahí estamos con una formación de cuatro receptores. Ahí hay un escondido atrás de los linieros. Conten al pase para la carrera. Y en el avance terrestre el número 22 intentaba escaparse. 40 con primero y 10 para el equipo politécnico. Ahí está para atrás Corebat Irama. Allá el pase al centro del campo. Pase completo. Aguanta los contactos de la defensiva. Y el raciador parece que va a tener otro primer y 10. Esto a esperar la señal de los oficiales. Ahí están los burros blancos. Con primero y 20 por avanzar. Hombre, en movimiento, van por tierra. Bueno, los bloqueos se cortan al centro. Encontró el espacio. Le salió ahí en el hueco que se abrió la defensiva. Segunda oportunidad, mismo largo por avanzar. Irama ya la se plantó. Suelta el pase elevado. Hizo el esfuerzo el receptor. No pudo bajar el envío. Los de Zacateenco, los burros blancos, van por esas 18 yardas. En tercera oportunidad. Descopeta Corebat va para atrás. Busca receptor. Pase pantalla al lado izquierdo. Bueno, es completo. Sin embargo, no alcanza a llegar al primer y 10. Vamos. Atento, alcanzó. Vamos. Ya, vamos. Seguimos. Vamos. Ya, vamos. Seguimos por avanzar. Vamos por él. Vamos por paso. Seguimos por un grupo. Es el área de la primera. Viene las dos ponencias. Seguimos por avanzar. Vamos por la derecha. Dos por dos de la que le he hecho. Vamos por el centro de la. Recupera. Y la de la segunda. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ya los del Politécnico Nacional en la yarda 30, primero y 10 ahí está el pase, lado izquierdo pase incompleto aún así termina el trabajo defensivo en número 20 de Gamos y será ahora en los controles de Burros Blancos Jesús González ahí está dejando al corredor pero había tres hombres defensivos de Gamos impidiendo el paso del número 5 de Burros Blancos tercera oportunidad ahí está Jesús González escopeta va para atrás, cinco receptores el pase a la derecha y es completo el envío no se le cayó el receptor a la hora de ir hacia abajo cuando azoten el pasto pierde la posesión ahí estamos ya listos para esta cuarta oportunidad 13 yardas por avanzar y allá va Jesús González soltando el brazo, lado derecho a la esquina ahí es incompleto entre dos defensivos planeaba llevarse la bola el número 43 de Burros Blancos pero había tres hombres construyendo la zona cinco que dejar fáciles las cosas y mantendrá o tratará de mantener esta ventaja en juego de pretemporada allá bajamos optativo al lado derecho suelta el pinche es bueno empieza a mover las piernas empieza a acelerar no tiene nadie en frente un corte más otro corte sigue hacia adelante tenemos el 34 se va a escapar adiós dos son anotación de Gamos escape de 64 yardas y vendrá la escuadra y en este caos y en este caos mezcla cada en este caos mundo y el se va a escapar en este caos el el son ¡Gracias! 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 Ahí estamos en primera oportunidad y bien, por avanzar ahí está Gamos buscando, buscando y lo único que había enfrente fue en traíditas rojas y es el número 46 quien se lleva el tacleo y avienta para atrás a los Gamos estamos con esta situación primera oportunidad es por avanzar para Burros Blanco el pase por el lado derecho es completo pero la defensiva atenta para que no avance Burros Blanco en esta serie ofensiva ahí está el recorregado número uno ahora en los goles van por la carrera intenta saltar la defensiva no se van con el engaño lo pescan en los aires pero no evitan que consigan primeros diez guancos allá va Coreback busca otra vez al aire el envío es completo se está escapando a las diagonales va a quedar en primer y gol Burros Blanco otra vez guarda por un dragón lo pudo la vuestra no es punto por favor Ahí están Gamos rompiendo a línea de golpeo Presentan doble gemelo en la formación Un corredor ahí A manera de protección de pase Y ahí está conteniendo los disparos El envío es Incompleto Número 43 Es el que Ahí vamos con La carrera Ahora por parte de Gamos Entró la defensiva Y no deja pasar al corredor Número 44 Ahora están en tercera y nueve Vamos a ver Si consiguen el privilegio Rola coreback No encuentra el receptor Empieza a moverle las piernas Y se queda Lejos Lejos del primer 10 Y con esto se terminó Es muyины Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Voy a ver Fuerte abrazo a todas las comunidades sudamericanas, nos vemos la próxima semana y que excelente tarde. ¡Gracias por ver el video!